Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente, y de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente. Vi esa gente fingirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino, y entre pobres me siento dichoso, si es amando doy mi amor entero, con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso, Soy un cabal y sincero destino, he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le hundió. Yo nunca tuve el calor de un beso, mis pobres viejos trabajaban tanto, que nunca tuvieron tiempo para eso, y así crecí sin ignorar el llanto, no fui a la escuela, yo aprendí de grande, para esas cosas no alcanzaba un pobre, las letras no entran cuando se tiene hambre, ni hay quien te dé la mano si eres pobre, por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal, esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le he olvido. Cuando la gente pregunta que a quien le dedico mis tiernas canciones, yo les contesto que a aquella que endulza mi vida con bellas acciones, a la que en buenas o malas me brinda cariño sublime y eterno, a la que vela conmigo cuidando la cuna del pequeño enfermo, para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa, para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa, para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas, para la madre abnegada que no cambiaría por mil mariposas, paso a la reina señoras galantes, tiernas doncellas y fieles amantes, en este momento incline en la frente, porque la señora se encuentra presente, y va para ti mi reina, para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa, para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa, para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas, para la madre abnegada que no cambiaría por mil mariposas, paso a la reina señoras galantes, Tiernas doncellas y fieles amantes En este momento inclinen la frente Porque la señora se encuentra presente Haz que suene la lira mi hermano Haz que llore en las cuerdas sus quejas Acompaña mi llanto paisano Porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que mira Trobador de cantina en cantina Que con llanto te cuenta sus cuitas Que llorando te cuenta su vida Muchas hembras tuve en mi camino El dinero corrió por mis manos Mas de pronto cambió mi destino Y al momento me vi abandonado El dinero y las hembras no es nada No me duele el haberlos perdido Lo que si me lastima en el alma Ver dejado a mi pueblo querido En mi pueblo dejé yo a mis padres A mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mi me esperaba Una tarde lluviosa de junio A mi casa feliz regresaba A mis padres encontré en la tumba Y a mi novia la encontré Y a mi novia la encontré casada Y por copas contarles mi vida En mi corazón hay tristeza En mi corazón hay tristeza Por una ingrata mujer Por una ingrata mujer Ya no ha de volver Ya no ha de volver Y al fin ni quiero que vuelva Dios mío ten compasión Te estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue ¿Qué de hacer? Ya no ha de volver Y al fin ni quiero que vuelva Dios mío ten compasión Te estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adeveras En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí Aléjate de mí Yo en nada te convengo Lo que tengo A ver si me tengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencora Y luego sin rencora Y luego sin rencores dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha o mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Poemio de afición Amigo de las parras De noche en mi timón Navegas sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha o mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Mi amor Mi amor Con un pesar por dentro Mordiendo el sentimiento Con el remordimiento De no volverla a ver Pregunto las razones ¿Por qué dos corazones Tan llenos de ilusiones Se dejan de querer? Horrible desencanto Seguir sufriendo tanto Y derramar el llanto Sin cesar Como un judío errante Sin parar En sombras Y sin luz Caído y sin amor Vacío ya por dentro Y sin calor Hasta que Dios Al fin Me dé otra vez Su amor Cargando con mi cruz Camino por el mundo Camino por el mundo Sin cesar Como un judío errante Sin parar En sombras Y sin luz Caído y sin amor Caído y sin amor Vacío ya por dentro Y sin calor Hasta que Dios Hasta al fin Me dé otra vez Su amor Soy el amigo del pueblo Que trae para ustedes Su mano sincera Y en mi garganta Les traigo La voz de mi raza La voz de mi tierra Soy un humilde bohemio Que se siente grande Que bendice al cielo Porque en mis noches De luna Me da la fortuna Del amor Que quiero A mi pueblo Que sufre Y que goza Y al calor De un trago Se ríe De la muerte Yo les juro Que no hay En el mundo Pueblo Como el mío Como lo es Mi gente Paisano Puro corazón Del que les canta Verdad Dios Mi pasión Es jugar A los gallos Y en sus patas Pongo Mi honor Y mi vida Si la pierdo Total Que se pierde Nadie En este mundo Nació Pa' ser Mi vida Mil defectos Yo sé Que los tengo Y entre mis virtudes Si virtudes son Es ser siempre cabal Y sincero Y al dar Mis amores Doy el corazón A mi pueblo Que sufre Y que goza Y al calor De un trago Se ríe De la muerte Yo les juro Que no hay En el mundo Pueblo Como el mío Como lo es Mi gente La gente se enteró De que me engañas Que abusas De lo mucho Que te amo Que pasas Con el otro En mis pestañas Que yo Ni tan siquiera Te reclamo Ese es tal vez El precio Por tenerte Divina Y hermosísima Criatura Quien quiera Azul celeste Que le cueste Yo pago Por gozar De tu hermosura Por eso No me entrego A la tristeza Resuelvo Mi problema Con talento Prefiero Compartir Una belleza Y no tener Solito Un esperpento Amigo Tú que piensas Diferente Escucha Con cuidado Mis consejos Mejor que te Repartan Un filete Y no te Comas Solo Los Pellejos Y ya Llegó A su Compartido Compañero La gente Se enteró De que Me engañas Que abusas De lo mucho Que te amo Que pasas Con el otro En mis pestañas Que yo Ni tan Siquiera Te reclamo Ese es Tal vez El precio Por tenerte Divina Y hermosísima Criatura Quien quiera Azul Celeste Que le cueste Yo pago Por gozar De tu hermosura Por eso No me entrego A la tristeza Resuelvo Mi problema Con talento Prefiero Compartir Una belleza Y no tener Solito Un esperpento Amigo Tú que piensas Diferente Escucha Con cuidado Mis consejos Mejor que Te repartan Un filete Y no te Comas Solo Los Pellecos Soy el rey De los caminos Siempre vivo En carreteras El Mi buen Camión Carguero Ya según Sea mi destino En espejos Y defensas Voy cambiando De letreros No le hace No le hace que sean Casadas Al cabo No soy celoso Ya llegó Por quien Lloraban El amor El amor De las dejadas El chofer Más cariñoso Que las tiene Alborotada Tengo 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 más suegras Que las millas Transitadas En cada pueblo Voy dejando Algún Recuerdo Gordas Gordas O placas Grandototas O chafarras Yo soy parejo Y voy haciendo Lo que puedo Ay, ay, ay Si no regreso Mi vida Le pones Jorge Al niño Eso Yo soy un amor De todas Exclusivo De ninguna Soy el rey De los caminos Corro a más de cien Por hora Mi camión Es mi fortuna Y las mujeres Mi destino Tengo cuatro llantas nuevas Y las cambio Por sus viejas Yo les doy Su renovada Pa' que yendo En carretera Por lo mal Que estén Las turbas No me den La derrapada Tengo más suegras Que las millas Transitadas En cada pueblo Voy dejando Algún Recuerdo Gordas O placas Grandototas O chaparras Yo soy parejo Y voy haciendo Lo que puedo Ayer Me dijeron En viejo Por un momento Me estremecí Después Me miré al espejo Y al fin Noté Lo que envejecí No voy a sufrir No voy a sufrir Por eso Yo estoy tranquilo Con esta edad Si voy A dejar el puerto Voy a marcharme Con dignidad Con dignidad Por qué llorar Por qué llorar Por qué sufrir Por qué sufrir Por qué sufrir Si en cada arruga Y en cada cana Deje una historia De mi vivir No importa No importa lo que me digan Ni lo que te digan De mi edad Yo seguiré adelante Mientras me sigas Queriendo vida mía Me voy Con la cara al viento Jamás mis canas Ocultaré En la batalla Del tiempo Con mucho orgullo Me las gané No debo Sentir vergüenza Por estos surcos Que hay en mi piel Son fruto De la experiencia De horas amargas Lloras de miel Por qué llorar Por qué sufrir Al fin y al cabo Si dejas huella Tu nombre nunca Se va a morir Por qué llorar Por qué llorar Por qué llorar Por qué sufrir Si al fin el fruto De mis entrañas Por otro tiempo Se queda aquí Por qué llorar Por qué llorar Por qué llorar cantarle a Guerrero, tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros, porque Xalapa y Chaucingo, también en Paso Moreno, brindo respetos a Iguala, cuna de nuestra bandera, una vez pase por Taxco, di plata por donde quiera, hay muchas hembras hermosas, en Buenavista de Cuellas. Ya me pasé por Huixucón, Pololcingo y Tlasmalá, bonito este Pecuacuilco, Tuspan y Mañanalán, Santa Teresa y Río Balsas, ya no los voy a olvidar. ¡Ay, ay, ay! ¡Puro guerrero paisano! ¡Verdad de Dios! De Teloloapan y Arcelia, yo guardo gratos recuerdos, cuando llegué a Tlapehuala, ahí me compré un buen sombrero, Coyuca y Paso de Arena, los pueblos que yo más quiero. Yo me amarré una morena, de pelo negro y muy largo. Allá en Placeres del Oro, nos conocimos bailando, me dijo que ella nació, en Ciudad Alta, Mirano. Ya me voy, ya me despido, pero pronto volveré. De los pueblos de Guerrero, ya nunca me olvidaré, ese es mi estado querido, tierra donde yo me crié. Me voy en ese tren que va con rumbo al sur, y quiero que esta noche tú me des mi despedida. Muy pronto volveré, primeramente Dios, deseame buena suerte, pedacito de mi vida. Llegando a la estación del pueblo a donde voy, te mando un telegrama pa' que sepas mi destino. También la dirección y calle donde esté, y así nos escribimos, aunque sea cada domingo. Jamás me vayas a olvidar, así me tarde yo en volver, el día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras, también te llevaré. Abrázate de mí y bésame otra vez, para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado. Me marcho más feliz, me marcho más feliz, llevando tu calor, y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios. Jamás me vayas a olvidar, así me tarde yo en volver, el día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras, también te llevaré. Ya vas, carnal, Echame un rayo en tu moto, que esta pena no soporto, ya no la puedo aguantar. ¿Tú crees, carnal, que la chava que más quiero, se fugó con otro ñero, que acabo de presentar? Ya vas, carnal, Si mi vida no retoña, todos los de mi colonia, se van a burlar, me cae, ya vas, carnal. Pero no vale la pena, te juego hasta mi melena, que esa chava volverá. Órale, mi cuais, vamos a tu pele duro, al chupe, salud. Ya vas, carnal, yo agarrado de la moto, ella abrazada con otro, quién sabe dónde andará, tú crees, carnal. Cámaras, cuando lo supe, le tupe re duro el chupe, y no la puedo olvidar. Ya vas, carnal, si mi vida no retoña, todos los de mi colonia, se van a burlar, me caí. Ya vas, carnal. Pero no vale la pena, te juego hasta mi melena, hijo, que esa chava volverá. Ya vas, carnal. Unas copas sirva a cantinero, pa' entonarme y contar una historia, la vileza que causa el dinero, en los hombres que tienen de sobra. En los años de mil ochocientos, casi a fines del siglo pasado, de gañanes servían mis abuelos, en la hacienda de un rico hacendado. Siendo joven bonita, mi madre, con engaños la burlo el malvado. Y después que yo vine a este mundo, ni su nombre me dio el desalmado. Cuando supo mi abuelo el agravio, a ese rico se fue a reclamarle, y el ingrato en vez de escucharlo, a riatazos lo echó pa' la calle. Críos y hambres pasé yo en la infancia, mientras él en riquezas nadaba, él viviendo en la gran opulencia, pero a mí ni migajas me daba. Dios eterno de su alma se apiade, y lo malo perdone a mi padre, porque yo no podré perdonarlo, aunque llevo en mi cuerpo su sangre. ¡Eso! Esta noche te espero en las sombras de mi soledad, voy a hacerte la reina y la diosa de mi intimidad. Esta noche yo voy a entregarte muchas cosas que tengo que darte, vas a ver las estrellas más bellas, y el mar más azul. Esta noche te espero en las sombras de mi soledad, voy a hacer que la luna te enseñe, mi modo de amar. Esta noche mi vida te espero, voy a darte un collar de luceros, y voy a hacerte la reina y la diosa de mi intimidad. Si esta noche me esperas, yo vendré entre las sombras como gotas de lluvia, como temblar de alombra, como rayos de luna o amanecer de aurora. Esta noche mi vida te espero, voy a darte un collar de luceros, voy a hacerte la reina y la diosa de mi intimidad. Eso es lo que quieres que ande llorando, quieres que yo me arrastre y te ande rogando, eso es lo que pretendes jugar conmigo, pero yo no merezco tanto castigo, eso no tiene nombre lo que me hiciste, hacer llorar a un hombre, lo conseguiste, pero me estoy cobrando llanto por llanto, caro lo estás pagando y estoy gozando. Eso no se te hizo, tu fuerte hechizo no funcionó, eso qué bueno es eso, tu vil veneno ya te mató. Eso no tiene nombre lo que me hiciste, eso no tiene nombre lo que me hiciste, hacer llorar a un hombre lo que me hiciste, pero me estoy cobrando llanto por llanto, caro lo estás pagando y estoy gozando. eso no tiene nombre lo que me hiciste, tu fuerte hechizo no funcionó, eso qué bueno es eso, tu vil veneno ya te mató. eso no tiene nombre lo que me hiciste, Y su corrido tocando, traigo la sangre caliente Que casi me anda quemando Cuando yo estaba chiquillo, entró a mi casa un cobarde Y como fiera salvaje, quiso hacer suya a mi madre Ella le clavó las uñas, y él la mató de un balazo Al pie de su sepultura, y pa' que oyera la gente Gritando puro vengarse, por esa sangre inocente Y así se volvió asesino, un hombre bueno y decente Como un animal dañero, que goza haciendo maldades Aquel cobarde matero, dejó rastros de sus males Y como un perro rabioso, murió a manos de mi padre Los jueces lo sentenciaron, a veinte años y un día A mi padre no agarraron, él llamó a la policía Y a los diez años de preso, se murió de pulmonía Al pie de su sepultura Y para que oiga la gente Quiero gritar a los vientos, que mi padre fue decente Él quería mucho a mi madre, y se volvió Delincuente Ay, de mañana para adelante, si tú no me amas será mejor Hoy he pensado en abandonarte, porque tu amor me salió traído Hoy he pensado en abandonarte, porque tu amor me ha salido infiel Eres así como la baraja, junto a dos cartas querías jugar Así quisiste hacerlo conmigo, pero de mí no te has de burlar Eso ¡Eres como la hoja del árbol, que en todo tiempo querías volar! Así quisiste hacerlo conmigo, pero de mí no te has de burlar Pues ahí te quedas, pues ahí te quedas, te quedarás Tienes al mundo ya de tu parte, dale a tu amor a quien quieras más Ay, de mañana para adelante, si tú no me amas será mejor Habré pensado en abandonarte, porque tu amor me salió traidor Soy yo Sé que es muy tarde para hablarte, pero estoy tan solo Y el escucharte, me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas, yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir, solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Soy yo Estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño Si tú quieres Tienes una cita con mi amor Soy yo Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida Y en tu vida errante ser tu sombra Y en tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Estaré despierto Estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño Si tú quieres Tienes una cita con mi amor Tienes una cita con mi amor Y me recuerdes Y me recuerdes Y me recuerdes Cuando esté lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos Y nuestros besos Para que no me olvides Para que no me olvides Y esté presente En todos tus sueños Te he dado mi cariño Que es lo más sano Y mejor que tengo Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques Y me dediques Tu pensamiento Te llegarán mis cartas Que cada día Te dirán Te quiero Para que no me olvides Para que no me olvides Y nuestro amor Llegue a ser eterno Romperé las distancias Y te tendrás Y te tendré Y te tendré Para siempre Un tiempo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos ¡Gracias a todos! ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Y digas que ya no regresarás Si ni parientes somos Si ni parientes somos lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quería que no te faltara lo más necesario Comprarte vestidos rebosos bonitos Pero en mi pobreza te di lo contrario Quería que en el pueblo fueras la mejor vestida Que los días domingos al salir de misa Fueras el motivo de muchas envidias Quería comprar colorete para tus mejillas Aretes dorados, collares de vidrio De los que Don Juan venden su varilla Pero la pobreza no me dejó nunca mirarte, Catrina No pude traerte como había soñado Y las ilusiones de toda mi vida aquí se terminan Ahora que miro que te estás muriendo me pongo a implorar Le pido a Diosito que te compre allá En el cielo con lo que yo en la tierra no te pude dar ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso es cierto mi vida! ¡Eso es cierto mi vida! ¡Eso es cierto mi vida! Y las ilusiones de toda mi vida aquí se terminan Ahora que miro que te estás muriendo me pongo a implorar Le pido a Diosito que te compre allá En el cielo todo lo que yo en la tierra no te pude dar Estaba lloviendo fuerte Cuando llegué a tu ventana no sé ni qué hora serían Pero ya era de mañana El cielo estaba nublado tronaba y relámpagueaba Yo sé ni cómo entré Pero llegué hasta tu cama Un relámpago alumbró para mirarte la cara Estabas bien dormidita y despertaste asombrada Algo querías tú decirme Pero yo no te dejaba Te estaba comiendo a besos Que hasta me desesperaba Ya no me importaba nada Pasará lo que pasará Cuando dejó de llover La noche ya se había ido De tanto amor que te di Hasta me quedé dormido Vámonos casando pronto Tú sabes por qué lo digo Que bonito es el telitel Bien hay aquí en los sembrón Que por sus orillas tienen De quien acordarme yo Camino de San Ignacio Camino de San Gabriel No dejes amor pendiente Como el que dejaste ayer Mañana me voy Mañana Mañana me voy El consuelo que me quedan Que se ande a acordar de mí Cuando yo me vaya Y vuelva Si aún me quieres hablar Si aún me quieres hablar Si no has hallado marchante Volveremos a tratar Al pie de un encino verde Me dio sueño Me dio sueño Me dio sueño y me dormí Y me despertó un gallito Cantando kikiriki Mañana me voy Mañana Mañana me voy De aquí El consuelo que me quedan Que se ande a acordar de mí Que bonito es Sinaloa Que bonito es Michoacán Uno tiene su Morelia Y el otro su Culiacán Yo no canto porque sé Ni porque mi voz sea buena Canto porque tengo ganas En mi tierra y en la ajena Mañana Mañana me voy Mañana Mañana me voy De aquí El consuelo que me quedan Que se ande a acordar de mí No debes tener dos amores No debes tener dos amores No debes tener dos amores Es muy complicado Es muy complicado Besar en dos bocas Sus nombres Sus nombres te causan errores Y mucho he notado Y mucho he notado Que no se equivocan No debes tener dos auroras Si el sol Si el sol cada día Si el sol cada día No sale dos veces Conserva lo que más adores Si alguien más te ansia No le perteneces Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo Que no te suceda No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda No debes tener dos amores Es muy complicado Es muy complicado Besar en dos bocas Sus nombres te causan errores Y mucho he notado Que no se equivocan Que no se equivocan No debes tener dos auroras Si el sol cada día Si el sol cada día No sale dos veces Conserva lo que más adores Si alguien más te ansia No le perteneces Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo Que no te suceda No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda Mírate en mi cará No quiero que conmigo llores Aquí no te vamos Y me decía, alma de mi alma, corazón, vidita mía, aquellos días que en lindas noches convertía, yo la besaba hasta que ella se complacía. Y me decía, por ti la arena de la playa contaría, cuando temblar entre mis brazos se sentía, cuanta alegría que en este mundo ya no cabía. Hoy que se ha ido, toda mi dicha se me acaba de repente, mi río de penas esta vez va muy crecido, y mi barquilla va en deriva en la corriente. Cuanta tristeza al recordar aquellos días tan placenteros, cuando sus labios me decían, te estoy queriendo, por ti de amor, por ti mi amor, me estoy muriendo. Y me decía, por ti la arena de la playa contaría, cuando temblar entre mis brazos se sentía, cuanta alegría que en este mundo ya no cabía. Hoy que se ha ido, toda mi dicha se me acaba de repente, mi río de penas esta vez va muy crecido, y mi barquilla va en deriva en la corriente. Cuanta tristeza al recordar aquellos días tan placenteros, cuando sus labios me decían, te estoy queriendo, por ti de amor, por ti de amor, me estoy muriendo. Y me decía, por ti la arena de la playa contaría, cuando temblar entre mis brazos se sentía, cuanta alegría que en este mundo ya no cabía. cuanta alegría que en este mundo ya no cabía. Y me decía... Y pedirle perdón, por un momento me quedé indeciso, y una oleada de orgullo, pudo más que su amor. Me fui de paso sin voltear la cara, y sentía a mis espaldas su mirada sutil, sin darme cuenta se enteró de todo, y después me dijeron que lloraba por mí. Los dos estamos muy enamorados, y el orgullo o el miedo no nos deja volver. Tal vez estamos mal acostumbrados, porque ni uno ni otro nos dejamos vencer. A veces sueño que volví a su lado, que me arrojo a sus brazos y la vuelvo a besar. Después despierto y al mirarme solo, como un pobre cobarde, solo pienso en llorar. Como un pobre cobarde, solo pienso en llorar. Ah, 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 ah. Yo quiero saber si un rinconcito de tu corazón es la mansión de un amor que nació cuando te conocí. Ay, no, no quiero partir sin escuchar esa frase de amor, que me estremece de felicidad cuando la dices tú. Te quiero con esa demencia del primer amor. Mis fuerzas ya son las esclavas de tu voluntad. Mi amor, yo quiero saber si un rinconcito de tu corazón es la mansión de un amor que nació cuando te conocí. Te quiero con esa demencia del primer amor. Mi amor, mis fuerzas ya son las esclavas de tu voluntad. Mi amor, yo quiero saber si un rinconcito de tu corazón es la mansión de un amor que nació cuando te conocí. Mi amor, mi amor, yo quiero saber si un rinconcito de tu corazón. fui un rinconcito de tu corazón.